Coincido con las exposiciones de cada uno de los compañeros. Me queda muy claro que desde hace 40 años, legislatura tras legislatura ha estado tocando el tema y por eso se ha creado esta comisión. Sin embargo, estando ya en la Suprema Corte de Justicia, y si bien es cierto, ustedes decían que era un tema jurisdiccional, pero los propios estados lo han convertido en un tema político. No podemos eximirnos de decir que va a ser una resolución jurídica, legislativa, cuando sabemos que hay un tema más que nada político y que no ha habido voluntades por parte de los ejecutivos de los tres estados para que se pueda dar una resolución. También me queda muy claro que los 30 mil habitantes que hay en esta zona han estado afectados por años y años se han estado esperando ya una resolución que no se ha dado. Decía el diputado Aldana que no precipitar precisamente el tema del dictamen de la Suprema Corte de Justicia, pero también considero que hacer un exhorto para que en su momento la Suprema Corte le dé prioridad al tema es correcto. Sin dejar afuera que las comisiones sigamos avanzando con este tema, que es un tema álgido, que no se ha podido resolver desde hace mucho tiempo y que legislatura tras legislatura han tratado de que quede ya resuelto, pero no se ha podido dar porque no hay voluntad política. En el momento que haya la voluntad política, ya no habrá necesidad precisamente de tener una comisión especial para esta zona que cada día son más afectados porque no cuentan con ningún apoyo. Y bueno, la Constitución es muy clara. La Constitución dice precisamente que todo ser humano debe vivir con dignidad y nos damos cuenta que no es así. Mi postura es que, ¿por qué no hacer el exhorto? Exhortar a la Suprema Corte, pero a su vez bajarlo también a las comisiones para que se haga una revisión propia de todo esto y en su momento darle la pauta para que el propio Suprema Corte de Justicia le dé prioridad a esta acción. Es cuanto.